Muy buenas chicos, chicas, como ustedes, espero que estéis muy bien, yo me encuentro muy, muchas gracias Aquí estamos en un nuevo juego de Playstation 2, tenemos este Total Ver 2 Y dejaremos que suene la música Ay, por Dios, que me quitan, que no puedo politizar el vídeo Voy a llorar Musicota, eh, bueno, es un juego de 2005, desarrollado por SCI Games All Right Reserved, todos los derechos reservados Y es un juego, es un GTA Max Payne a la mexicana Es un juego que creo Hay uno que está en PSP, que no sé si será este o es de este similar que se llama Chili con Carnage Con Carnage No sé si es parecido a este, pero bueno, este es el de Playstation 2, ahí vemos el pollo loco Y vamos a darle caña, pues, al botón Start Tenemos tiempo, vale, en este juego también A ver, a ver, tiempo, ahí está, venga Tengo el turno el mando este Tenemos al Isolotó como Ramiro Cruz Ay, perdón Realmente ha mentado en México, ¿cómo no? Musicota, eh, musicota, os podéis quejar Un canal de YouTube también con musicota de la buena ¿Qué importa? Dios mío, no puedo morir en el vídeo, ¿qué voy a hacer con mi vida? Me saltan los derechos de autor ¿Qué cruel eres tú? Me lo puedo entregar Y por cierto, este disco lo tengo súper rayado Lo compré, como no, en Cash Converter Está rayadísimo A ver, que han jugado con él a los frismes, ¿no? A las camicas, casi A Life Hockey Y este de De las recreativas, ¿no? Súper rayado está Pero bueno, a ver si aguanta para este vídeo Si no se quedará aquí, ya está Venga, hombre, venga Juego, carga ya Por mí Si no, bueno, he visto que hay uno por aquí Por cinco euros, por aquí cerca de casa Así que bueno Y no funciona coger ese Que lo quiero tener Este juego está muy guay, tío Uy Uy Ese había quedado pillado, ¿eh? Venga, bajo Va, va Vamos, vamos Arranca Dale, candela Venga Vamos, no tengo tiempo Venga, chico Arranca ya No me hagas esperar más tiempo Que no tengo para comerme unos tacos Una quesadilla Venga Venga Carga ya Por favor La canción está muy guay Pero venga Carga, carga, carga Carga ya Por favor No puedo aguantar más Venga, Ramírez Cruz Dios, juego Carga ya No sé de mí Estos vídeos ¿Veis? Voy a dejar este aquí en play Para ver si la gente lo ve Se ha cargado un poquito Viste moverse un poquito en la raya Está muy rayado Está muy rayado el disco Es de gracia, tío Y fójate que no lo he probado hasta ahora Lo habré comprado hace 20 años No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no No, no Venga, dale Candela Dale, Ramiro Dale, coño Liso lo todo ¡No, no, no! ¡Uf, señor! Eh, 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 veo que carga, veo que carga, eh Ahora, que llega casi al límite, venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, tú puedes Dale juego, tú puedes Venga, arranca ya, que no tengo tiempo para grabar Yeah, yeah, cargando por fin, ya soy feliz Vamos a jugar un pozo de esta vieja encarada Venga Apacado y no, por dios Predeterminado, normal, la dificultad normal Encendida, encendida, pero normal, apacado Atrás Sonido, todo de 10 Venga, partida nueva Carga, eh, por dios, carga, carga Carga, cargali Zolotón Bueno, voy a ver música La música va Uf Están las últimas, el disco, eh Están las últimas Uf Igual se le doy a Star, tío Vamos a intentar Vamos a intentar No jugárnosla Voy a ver a Star Para ver si empieza ya la acción O parece que ya se ha rayado Y ya no va más Y nos ha fastidiado hasta la música ¿Qué? ¿Vas o no vas? ¿Vas o vienes? Mientras por el camino Te detienes Venga, dale, tío Dale, dale a ese vídeo Dale, ya Vamos a jugar a Total Over 2 Over 2 Va, tío, va Total Over 2 creo que significará como Como superpuesto, ¿no? Como a tope, como... Over 2, Over es como por encima de... Va, tío, venga Dame un poquito de gameplay, please Please Por favor Dame gameplay Por favor, donasme dinero Para comprarme un nuevo juego Yo quiero dinero No quiero subs Quiero dinero Para comprarme el pobre Total Over 2 Otra vez Que no venga tan rayado Por favor, si llegáis hasta aquí Pedísme el Paypal Yo... Os lo devolveré con gameplays Y estaré muy agradecido Gracias a todos Hasta aquí se queda el vídeo No puedo más Arranca ya o acabo el vídeo No voy a tener que editar casi nada Eso es lo bueno Pues nada, hasta aquí se queda Se va a quedar hasta aquí No voy a hacer más ¿Cuánto llevo aquí esperando ya? 7 minutos Pues hasta aquí se queda Espero que lleven muchos dislikes este vídeo Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Vamos a hacer la prueba A ver si la gente ve el vídeo Y a ver si le da dislike Por mi parte Muchísimas gracias a todos por el vídeo Siento este... Este... Este suceso Pero bueno, intentaré comprar ese juego Que he hecho por 5 horetes Por aquí cerca de casa ¡Ey! ¡Que carga! ¡Que carga! ¡Pim-pam! ¡Pim-pam! Toma, 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 toma ¡El padre! ¡El padre Aperles! ¡Ya! ¡Que carga rápido ahora, eh! Venga, venga, venga Que ha superado Ha superado la rayadura Venga ¡No cantes victoria! ¡No cantes victoria! ¡Venga! ¡Dale el padre ya! Pues justo que le va a dejar, tío Venga, venga Nada, ahí se queda, ahí se queda, eh ¡Ah! Parece que ahí se nos va a quedar Voy a poner el dedo en la pantalla A ver si carga más ¡Ja, ja, ja! Se me doy cuenta si carga o no carga ¿Cargas o no cargas? ¡Sí, sí, sí! ¡Carga, carga! ¡Pim-pam! ¡Pim-pam! ¡Venga, que te cae un poquito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, solotón! ¡Venga, déjame gameplays! Va súper tirones Va a intentar saltarlo ¡Misión cumplida! ¡Impresionante, Ernesto! ¡Terriblemente destructor, pero impresionante! ¡Misión cumplida! ¡Yo no he hecho nada! ¡Sigilosamente los archivos de Papa Muerte! ¡Sigiloso, yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Intenta controlarte aunque solo sea una vez! ¡Ja, ja, ja, ja! Va súper lagueado el audio, eh, con los subtítulos ¡Venga, va! ¡Ya estamos aquí en gameplay! ¡Uf! ¡R1 disparado! ¡Yo estoy canalizando el audio para mirar alrededor! ¡Vale! ¡Oh! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Ernesto! ¡Uf! ¡Buena! ¡La del cable que! ¡Ja, ja, ja! ¡Toda maría! ¡Toda marihuana! ¡Sin semillas! ¡Marihuana! ¡No! ¡No! Yo no sé qué más he dicho, pero bueno, vale Vale, puedes caer de arma el de los R2 Recargar ¿Y esto? Acabas de conseguir la vuelta atrás ¡Úsula para hacer retroceder el tiempo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Armandito! ¡Arnestito! ¡Dale! Bueno, se mueve como se mueve No es mal De play 2, que queremos ¡Uf! ¡Qué bueno! ¡Vaya ahí! ¡Buena, Ernesto! ¡Buena! ¡Buena! ¡Cabe de arma, Ernesto! ¡Cabe de arma! ¡Esta! 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 ¡La voz y esta! ¡Como se llama! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Uy, uy, uy Tengo que gira ahí, eh Ya sabéis. ¡Vamos arriba! ¡Vamos ahí! ¡Guau! ¿Cómo era? Ah, vale, el de uno. Guay, guay, me gusta porque está cerca el de disparar. Vamos a destruirlo todos, pendejos. Se dan uno para recargar, ok. Aquí está luz. ¿No han dado ni una o qué? Están para quien hago, pendejos. Me encanta, tío. Buena, buena. Somos de la DEA, tío. Somos polis, eh. Contra narcotráfico, guay. Rápido, nos atacan. No podemos quedarnos mucho más. Suelta al avión. Nuestro avión, allí. Para hacer un tiro esquivado. Mueve el joystick a lo mejor. Esquivo en una dirección. Sí, sí. Buah, qué buena esa, ¿no? No sé qué hago. No sé qué hago. Al otro, al otro. Esos son compañeros míos, tío. Yo soy el amo aquí. Pinchos pendijos. Vámonos. Larguémonos de acá. ¡Hasta luego, Lucas! Guay, guay. Me encantan estos juegos, tío. Es como Max Payne. A ver. ¿A merecer la pena la espera? No lo sé. Pero bueno. No creo que cargue más. Quizás. Quizás sí, quizás no. Ya sé si es que al principio hay mucha filmática. Va a medias el juego. Va a medias, ¿eh? ¿Qué? ¡Oh! 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 Otro agente es algo muy grave. Espero que tengas. Bueno, pues aquí la trama. Espero que os haya gustado estos. Ya sé lo que sea tan poquito, pero si puedo en el futuro, cuando el disco, cuando tenga un buen disco, que no esté rayado, o si consigo este sin rayar, te haremos el gameplay de verdad. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado un poquito el link, si queréis ver, perdón, si queréis ver cuando tenga el disco bueno, dejadme en comentarios que, oye, por favor, sube otro vídeo de esto y tal, queremos ver más. Así yo lo sabría. Así que nada, muchísimas gracias por el vídeo. Ya siento haberos hecho esperar tanto de estas esperas tan largas, pero bueno, así es la vida. Muchas gracias a todos por el vídeo. Un fortísimo abrazo. Cuidaos mucho y, como siempre en cada vídeo, ¡Nos vemos!